Buenas tardes a todos En mi mesa de luz ¿Dónde estás ahora? Que empiezo a extrañarte Demasiado Acuéstate en mi cama La hora, la hora Me pereza mañana Que el tiempo se escapa Acuéstate en mi cama La hora, la hora Regálame una noche Regálame una noche Más Barrio de Córdoba Arrimo punta Oreja de Llofre Barrio Patrillo Barrio Talleres Barrio General Pabruno Vamos a andar Barrio General Pabruno Poeta Barrio General Busto Chapeyú Rojo Pégate en el espejo Un beso y me escribiste De la hora con amor Lozano Pronto Yo quiero verte pronto Y te dejé el mensaje En el contestador ¿Dónde estás ahora? Que empiezo a extrañarte Demasiado Acuéstate en mi cama, Laura, Laura No esperes a mañana, ay, que el tiempo, ay, se escapa Acuéstate en mi cama, ay, Laura, oh, Laura Regálame una noche, más Regálame una noche, más Farida, Farida, Ampliación América Santa Isla B, Segunda Sección Barrio General de Bustos Vamos, Los Granados Vamos, Volta, Morones Los Quinto, Centroamérica Barrio General de Bustos Barrio General de Paz Oreca, Rofe, Aruello, Aruello Villa Corina, Villa Salai Barrio Sech, dos Barrio Sech, dos Arriba, Morones